20. Todo comenzó con una sola célula que nueve meses y billones de divisiones después se transformó en la compleja forma de vida que es el ser humano. ¿Qué es la célula madre? Lo que sería la célula madre es pensar en un juego de naipes. Puedes decir que tienes un comodín que es especial, que sirve en cualquier lugar, en cualquier canasta. Ese sería la célula madre embrionaria, esa célula que puede dar origen a los 200 tipos de células que componen nuestro organismo. En los años 80 comenzó a trabajarse con células madre embrionarias. Existe una gran expectativa en esas células como pieza de reposición para tratar enfermedades, traumas y hasta el mismo envejecimiento. Pero los científicos aún tienen un gran desafío por delante. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo entiende la célula que tiene que ser célula hueso, que tiene que ser sangre, que tiene que ser célula nerviosa? No lo sabemos. Y eso es lo que queremos entender. Bueno, esa es la pregunta del millón de dólares. Hay varios grupos de investigación en el mundo que están intentando desarrollar combinaciones o recetas para diferenciar una célula madre que puede transformar cualquier tejido en un tejido celular específico. Porque una vez que se inyecta la célula madre al organismo, esta puede transformarse en un tejido diferente al que tú quieres. Entonces, imagina que deseas que se transforme en un músculo y la célula lo hace en un hueso. Sería un desastre, ¿no? Y la otra preocupación, principalmente con las células madre embrionarias, es que puedan convertirse en un tumor. Es por eso que miles de investigadores en todo el mundo exploran otra posibilidad. Las células madre adultas. Durante el desarrollo en la edad adulta, aún hay células madre en varias regiones del cuerpo. Dentro de los llamados huesos largos, está la médula ósea. En ella, existen células madre que serán capaces de formar células de la sangre. Mientras que las células embrionarias logran hacer todos los tejidos, las células madre adultas son mucho más limitadas. Estas pueden hacer algunos tejidos, pero no todos. Además de todo el trabajo para mantener las células vivas, los científicos deben probar el ADN para evitar mutaciones. La idea es que las células madre embrionarias tengan 46 cromosomas cada una. Hay que analizar a cada momento el cultivo para ver si las células mantienen ese número óptimo de 46 cromosomas por célula. El proyecto de Stevens es preparar a Brasil para una nueva era. La medicina está avanzando hacia una aplicación de células madre, digamos, en diversas enfermedades. No podemos depender de lo que ocurra o de lo que se está desarrollando en Estados Unidos, en Japón o en China o tal vez en Europa. Desarrollaremos nuestra propia estrategia de aplicación de terapia celular y eso está ocurriendo. Centros de investigación en Brasil han acompañado esa nueva era. Y uno de los resultados más prometedores es para la cura de casos de ceguera. En la ciencia de los ojos, pruebas con células madre ya lograron revertir casos extremos de ceguera. Cuando iba a la escuela me sentaba bien adelante y aún así no llegaba a ver. Veía poco, solo de cerca. Y veía empañado. Luego de los cinco años, con el tiempo fue empeorando. Cuando visitaba a los médicos, iba con mis padres. Y no salía de mi casa, me quedaba adentro. Marcy Cleici sufre de una enfermedad autoinmune que hizo que su cuerpo atacara las células madre responsables de la manutención natural de la transparencia de su córnea. Comparamos la superficie de la córnea y la función de la célula madre con un cantero de flores. La semilla sería la célula madre que siempre va a caer formando otra flor, siempre renovándose y regenerando esas flores. Existen enfermedades que destruyen esa área noble de la superficie del ojo. Y allí esas células madre mueren y no hay regeneración. Las células vecinas, que no son transparentes, cubren la córnea y la persona pierde la visión. Pero la ciencia alcanzó a Marcy Cleici. Vamos, la primera columna, la primera línea. La E hacia arriba. ¿Y al lado? La E hacia el lado derecho. Segunda línea. La E hacia el lado derecho, hacia arriba, hacia el lado izquierdo. En el año 2009, los investigadores del Instituto de la Visión de la Universidad Federal de San Pablo desarrollaron una técnica pionera para recuperar la visión. Y Marcy Cleici fue una de las primeras pacientes probadas. Esta técnica comienza con la obtención, a través de una pequeña biopsia, de células madre parecidas a las células madre de la córnea. Pero no son células de córnea. Las tomamos de aquí, del fondo del ojo. Se colocan en cultivo, sobre una membrana amniótica, sobre un trozo de placenta, en condiciones de cultivo ideales para células de córnea. Y allí, esas células comienzan a crecer sobre esa membrana. Una nueva cirugía sustituye las células muertas por las células nuevas. Al momento en que colocas esas células madre, parecidas a las células de la córnea, en la córnea, que tiene un ambiente sin vasos, con lubricación, esas células comienzan a funcionar como células de córnea. El resultado de Marcy Cleici fue muy bueno. Ella recuperó la transparencia de la córnea y casi un 50% de la visión. Tiene una visión muy buena para el problema que ella tiene. El próximo paso de los investigadores será un desafío mayor. Sería una situación bastante parecida a la de Marcy Cleici. Pero en pacientes que no tienen esas células vecinas de la córnea que utilizamos en Marcy Cleici. Pacientes que tienen una lesión no solo en la córnea, sino también del tejido conjuntivo, de esa parte que cubre lo blanco del ojo. Y para lograr eso, José Álvaro encontró una compañera en el Instituto Butantá de la Universidad de San Pablo. Irina Kerkis. La investigadora rusa radicada en Brasil descubrió una alternativa en los dientes de leche de los niños. Pues dentro de la pulpa de esos dientes, existen millones de células madre. Demostramos que las células de pulpa de diente, las células límbicas, son prácticamente las mismas. Son muy parecidas a las células madres límbicas del ojo, o esa célula madre que se encuentra en el ojo para reconstituir. Esos fueron los primeros pacientes de Irina. Conejos con lesiones graves en la córnea. Colocamos un grupo de células humanas en el ojo de los conejos. Ven, ven, ven. En los meses siguientes, los investigadores vieron suceder algo increíble. Está bien. Los ojos de los conejos se regeneraron con una velocidad increíble. Vimos una reconstrucción, una regeneración de la córnea. En verdad, muy interesante. Sin rechazo, porque son células muy maduras, y entonces no inducen al rechazo. Tanto que usamos células humanas en el conejo, y no hubo rechazo. El equipo de Brasil será el primero en el mundo que probará esta técnica en seres humanos. El tratamiento experimental fue aprobado por Conep, Comisión Nacional de Ética en Investigación. Comenzaremos a hacer ese procedimiento en casos de problemas bilaterales, en pacientes que no tienen las células del tejido conjuntivo para que usemos. Y estamos desarrollando también tecnología de terapia celular para la reconstrucción de otros conjuntos de la córnea. Y utilizando la célula de la pulpa de los dientes de leche para ver si ella se diferencia en células para tal vez regenerar otras áreas del ojo, áreas nobles, como por ejemplo la retina. Científicos en todo el mundo ya visualizaron el día en que filas de trasplantes serán una escena del pasado. Imagino por ejemplo que en un futuro, cuando se necesite un trasplante de corazón, ¿qué hago? Quito tu corazón, mantengo solo el marco, se coloca uno artificial por un tiempo, y ahí vamos a poder regenerar todos los tejidos del corazón y reimplantar uno prácticamente nuevo que esté en perfecto estado. Un día podremos hacer eso con varios órganos. Si piensas, siempre la biología estará superando los límites del conocimiento y siempre la sociedad tendrá que lidiar con ese avance y discutir si es bueno o malo para la sociedad. ¿Existen entonces las implicaciones, por ejemplo, de países que permitieron su utilización o no? Y ese es un problema que empieza a envolver no solo aspectos religiosos, sino también culturales. Yo creo que estamos viviendo un momento que tal vez tenga una semejanza con lo que fue la aparición de los antibióticos en la primera mitad del siglo XX. Tal vez dentro de unos años la muerte sea equivalente a una enfermedad que podrá ser evitada o por lo menos podremos prolongar bastante la expectativa de vida. La idea de hecho es que estaremos desafiando los límites del ser humano a partir del uso de células madre, a partir de la reposición de tejidos que se pierden por traumas, por accidentes, por enfermedades y también, ¿por qué no?, por el envejecimiento. Doblado al español en Sivisa Media Sivisa Media Sivisa Media Sivisa Media Sivisa Media Sivisa Media